¡Gracias! Toditos a bailar, toditos a gozar Mi ritmo ya empezó, ya vengas y a bailar Toditos a bailar, toditos a gozar Ya pones a bailar que yo me voy ¡Buenas noches! ¡Vengas y a bailar! ¡Bienso! ¡Salido! ¡Rochester! ¡Aí tiene el roche a ser! ¡Buenos vagabundos forever! ¡Chévense de ochito al roche a ser! ¡Ándale sabroso! ¡Toditos a bailar, mira! Ya nos acompaña los famosos Sánchez El famosísimo güero La hermosa Pau El chino ¡Báilale mi chino! ¡Aca chula cumbia! Hoy con el cibo Hoy en cabina de mando, sí señor Hoy en el 25 aniversario Producciones del Panda Sonido Rochester El Junior Mix Sensación y clase Y por supuesto ¿Quién más? El cibo Porque cibo es el cibo Con mis chamacos Todos los vagabundos forever El famosísimo grisos El famosísimo grisos Ahí está para mi compadrito Que suene bonito Ándale mi chino Ahí viene el Junior Mix Como dice Ándale con favor Son los Junior Mix Son los Junior Mix Ándale sabroso Con la mano arriba Con la mano arriba No es hueva, huee Nada de chiripi...... Ahí viene el sonido, yo dormí Y dice, esta noche para los H, ya nos acompaña los H, si señor Dice, échale sabroso, mira, así va Bien, bien, sabroso papá, bórale Esta noche, aniversario de mi compadre Panda Si señor, bórale, para las promociones del Crazy Con los millones de sabrosos Con los sonidos, si bórale Échale sabroso, mira Ahí, ¿cómo dice? Y échale mis hijos Mayín, Mayín Y esta noche, ¿cuál se oye más perrón? ¿Cuál se oye más perrón? Ahí viene Mayín Linares, mira Vuelve Bueno, vamos, buenas noches Qué placer, qué gusto Nos vamos Palabra de Jesús, se ve Para mi niño El Ller Personas de camino para ver, 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 si volé Vamos a Ller Bueno, niños, maravillos, si volé Todos a bailar Todos a bailar Todos a gozar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Todos a bailar Todos a gozar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Chega la estructura, Beto Algo que está abajo Puro vagabundo forever El noche El noche ¿Qué? Amo a los muñecos Muchas gracias muñecos Buenos días, buenas noches